bueno que iniciamos nuevamente otro vídeo con nuestro drone ahora desde el reloj de flores en la cercanía del mercado de abastos la tiendona como van a poder apreciar en este vídeo nuevamente fuimos a volar nuestro drone por esta importante zona de san salvador espero desde ya que le guste el vídeo y si te gusta pues te pido tu colaboración regalándome ese me gusta y si es primera vez que estás en el canal te invito a que te suscribes desde ya muchísimas gracias a continuación vamos a acercándolos poco a poco al paseo independencia el paseo independencia como saben es una zona que por muchos años fue una zona roja y catalogada por por muchas personas que no dar actos para para menores para niños los que son salvadoreños capitalismo saben a qué me refiero ahora más adelante en otro vídeo que hicimos caminando por el paseo independencia van a ver que ahora se ha convertido en una zona más comercial aquí vamos a la altura del ex cine avenida como pueden apreciar es una zona una calle principal más adelante se convierte en la primera calle oriente que conecta con el centro histórico de san salvador que es lo que pueden apreciar al fondo en la parte de arriba aquí a la altura del indio atlacat y ahora si nos incorporamos a la primera calle oriente justamente cerca del mercado ex cuartel como pueden apreciar es un mercado bonito bueno un mercado de artesanía aún no hemos tenido la oportunidad de ir a visitar vamos a ver si pronto vamos a ir a hacer un recorrido adentro de sus instalaciones y también ver pronto muera hacer un vídeo también a los a mostrarles todos los murales que hicieron hace poco ya están finalizados todos y aquí nos vamos acercando ahora por la creo que esta es la cuarta la décima la décima calle hoy si la décima calle oriente creo que es esta que nos lleva justamente al parque al parque centenario un parque que la alcaldía de san salvador tiene de cuidado tiene olvidado como pueden apreciar hace tiempo creo que el año pasado hicimos un vídeo caminando por este bonito parque de san salvador y así se encuentra vean desde lo alto así se ve el parque centenario desde ya un saludo para las personas que alguna vez visitaron este bonito parque vean cómo se encuentra ubicado por la alameda juan pablo segundo y nuevamente nos vamos acercando al mercado de abastos la tiendona que más adelante lo van a poder apreciar casi al final del vídeo que hicimos ahí un recorrido un poquito más bajito con nuestro dron a quien damos a una altura de 60 metros siempre con cuidado recuerden que no la intención no es de perjudicar a las personas mostrarles intimidad a sus todo que la es mostrar la ciudad como estándares cómo se encuentra vean a la altura de la calle concepción justamente aquí donde nos encontramos la intersección de la calle concepción y alameda juan pablo segundo ahorita nos vamos acercando justamente a una empresa de agua de agua embotellada donde por año funcionó también otra empresa muchos ya saben cuál es y aquí también está un centro educativo el centro educativo cívico moral militar ya está también esta otra empresa de cervezas la empresa es industria la constancia vean que desde la altura se mira pequeño el reloj de flores esperando que algún día la alcaldía de san salvador retome ese proyecto y vuelva a rehabilitarlo así como está rehabilitando el salvador del mundo el centro histórico también ese reloj sería bonito que algún día la alcaldía de san salvador conjunto con la empresa privada como lo hicieron hace ya un par de años con la alcaldía de san salvador y industria la constancia lo restauraron pero duró poco duró poco la restauración y a continuación nos vamos acercándolos poco a poco a los a la zona del del barrio lourdes un saludo para las personas que son del barrio lourdes vamos acercándolos poco a poco a las multifamiliares que están acá aquí con un poquito de zoom para que pueden apreciar un poco la la infraestructura ya tiene su par de años y también ahí está cerca un centro escolar el centro escolar 5 de noviembre que actualmente está en remodelación están lo están reparando ese centro escolar y al fondo el cerro de san jacinto y las diferentes colonias que rodean en ese como la colonia de santa marta ciudad crediza esperen más adelante también ese vídeo que hicimos justamente este día el día que grabamos este audio fuimos a hacer un recorrido por esa parte de allí si eres de esa zona pues ya pronto verás ese vídeo ver cómo se encuentra esta zona y así vean vamos a hacer vamos haciendo un paneo por al fondo la ciudad de san salvador te recuerdo nuevamente según este escrito te invito a que lo hagas que nos apoyes suscribiéndote queremos llegar a 40 mil suscriptores este año 2023 desde ya muchísimas gracias a todos por su colaboración vean aquí estamos entre la entre el bulevar arturo castellanos o como antes se llamaba bulevar venezuela y también esta calle que si no me acuerdo bien cómo es el nombre aquí justamente donde va esa coaster este no recuerdo esta calle su nombre es la calle que no creo que esta es la cuarta calle oriente si la cuarta calle oriente es quien nos lleva hacia el hacia la plaza libertad y aquí un breve recorrido por las multifamiliares de la del barrio lourdes más adelante este barrio se convierte en el barrio san esteban justamente por la zona del surita esperen también un vídeo caminando por esa parte es justamente lo mismo del caminando por el paseo independencia también llegamos ahí a la zona del surita más adelante vamos a subir ese vídeo hasta llegar al centro histórico de san salvador el centro histórico de san salvador actualmente está teniendo muchos cambios positivos están mejorando su cableado subterráneo sus calles las están asfaltando las plazas plaza libertad plaza barrios plaza morazán y las iglesias iglesia el calvario iglesia el rosario actualmente el gobierno a través del ministerio de obras públicas se está desarrollando la implementación de restablecer todos esos espacios que son atractivos hacia los turistas y aquí nos vamos acercando al fondo se mira la zona de soy a pango y lo pango tonacatepeque y el boulevard del ejército nacional poco a poco nos vamos acercando aquí con nuestro dron aquí justamente donde finaliza el boulevard arturo castellanos o boulevard venezuela y se inicia el boulevard del ejército nacional el boulevard del ejército nacional es una zona bien estratégica ya que hay muchas empresas y conecta san salvador con el municipio de soy a pango y aquí vean cómo se ve el la una empresa la empresa molsa y más adelante vamos a verlo un poquito ya más adelante vamos a ver cómo vamos a tomar la desfachada y creo que ésta será la miniatura de este vídeo vean cómo se ven la carga vehicular bueno la fecha que hicimos este vídeo vamos a darla es el día viernes 22 de septiembre del año 2023 vea un espectacular día con cielos despejados pero más que todos en la mañana ya que en la tarde se empiezan a poner la lluvia y el tráfico de tráfico liviano tráfico normal a la hora que estamos grabando este vídeo que era la alrededor de las 10 de la mañana al fondo se ve soy a pango y aquí está una residencial que se llama altos del boulevard va miren aquí está la empresa bolsa a muchos le va a tener recuerdo esta empresa ya que tiene muchísimos años de existir y no se ha movido donde se encuentran su nombre es molino del salvador sus siglas molsa ya veron si ocupamos esta esta fue esto como miniatura o buscamos otras hay las disculpas por los movimientos que hicimos ahí ya que habíamos casi perdido la señal con nuestro dron y aquí vamos vean poco a poco vamos avanzando con nuestro recorrido y seguimos vean aquí siempre desde el boulevard del ejército nacional justamente donde ya estamos finalizando ya la parte de donde estábamos del la empresa molsa para continuar ahora donde se encontraba la ex terminal de oriente mucho les va a traer grato recuerdo esta parte de acá para los cuando iban para las personas que iban a charletenango iban a san miguel iban a san vicente a la unión a cocute toda esa parte de hilo vasco bueno aquí antes esta era la terminal de oriente justamente donde ven estos esos cabezos trae de los cabezales estacionados ayer a la terminal de oriente y la pasaron hace poco hace bueno ya hace un par de años la pasaron hacia él a la nueva terminal nuevo amanecer actualmente aquí llegan los autobuses que vienen de la zona la zona norte del salvador de chalatenango de aguilares y de todos estos municipios que tiene chalatenango todos vienen a pared a terminar acá aquí pueden apreciar algunas unidades que se encuentran en enero hicimos aquí un vídeo vamos a ver si fueron también actualizar ese vídeo acá déjenmelo saber si les parece venimos en estos días hacer un nuevo vídeo aquí justamente nos encontramos en las instalaciones de finalizar como pueden apreciar es una zona que actualmente funciona como parqueo antes antes de aquí estaban estacionados los buses del citrán el citrán es una empresa que desapareció debido a la pandemia y el conflicto que tuvieron contra el gobierno y no pudieron acordar y desapareció ese sistema de transporte y era bien eficiente tenía excelentes unidades aquí a la altura del exhal y el fondo nuevamente donde justamente nos encontramos el reloj de flores para que preguntan qué tipo de dron usamos usamos el dron de la marca dj y el modelo es el r2 como pueden ver un el un dron que nos da unas excelentes imágenes a esta comunidad no sé si es la chacra o es el inicio de la colonia iberia si quieren ver cómo la colonia iberia por dentro hace un par de meses fuimos a hacer un recorrido por esa colonia demostrando que cómo está el país de seguro que podemos ingresar a las colonias que eran impensables gracias al régimen de excepción al control al plan control territorial que impulsa el gobierno de el salvador a través de nuestro presidente en allí bukele vean esta es una comunidad comunidad el destino aquí en el salvador a las zonas que están aquí donde a las personas de casos recursos vean son las que viven aquí en las comunidades las personas el salvadoreño luchador trabajador es el que vive aquí en este el país el salvadoreño que saca adelante el salvador y también un llamado a las personas que visitan el centro el centro histórico las playas las montañas a no tirar basura hay que andar siempre cargando una bolsita es una lo vemos muy mal ante los turistas ver tantas calles inundadas de basura y eso es llamado a todos a no tirar la basura en la calle y seguimos con nuestro recorrido ahora desde el redondel la isla justamente donde nos encontramos aquí está la una colonia que se llama guatemala y el centro comercial la tiendona todas estas zonas antes que hace 22 un bueno un año y medio era una zona bien conflictivas que no podía ingresar cualquier persona estos son los alrededores del de la tiendona vean cómo se encuentran aquí si había un tráfico vehicular ya que es una zona que viene de la carretera troncal del norte conocida conocida antes como la carretera de la muerte ahora en realidad casi todas las carreteras donde la muerte con la excesiva velocidad que conducen las personas también un llamado para las personas a conducir a respetar las leyes de tránsito ya que en el salvador hay muchos accidentes y en la mayoría están involucrados motociclistas y son los que más los que pagan los platos rotos aquí en el país ya que ellos desgraciadamente fallecen en los accidentes por la pulmín un nivel y bueno me van a entender las palabras que son son bien vulnerables a los accidentes ellos de una parte porque son muy atrevidos pero sigamos acá sobre el reloj de flores allá la industria de la constancia o vamos a hacer otro recorrido siempre siempre demostrándole la zona de del paseo independencia pero ahora desde la zona del barrio san esteban vamos a llegar hasta el mercado tineti el mercado tineti actualmente es un mercado que está en el olvido la alcaldía no es que la alcaldía es el sabor lo ha olvidado ya que por la zona donde se encuentra pocas personas llegan a comprar es como el mercado es un cuartel el mercado central el mercado hula hula en el mercado de san miguelito que llegan bastantes compradores justamente aquí está el mercado que le estamos hablando el mercado tineti vean cómo se ve bueno espero no haberte aburrido con este vídeo de más de 18 minutos sobrevolando el centro sobrevolando casi el centro de san salvador y otra zona al fondo la ciudad de san salvador vean cómo está cambiando el centro histórico la calidad del vídeo se encuentra en 2k aquí nos encontramos justamente a la altura del del surita es conocido acá en el barrio san esteban y la ciudad que poco a poco sus edificios se van se van notando cada vez hay más nueve más nuevas construcciones en el salvador ahí al fondo se ve la iglesia amarilla auxiliadora aquí nos encontramos casi a un costado del creo que éste no sé si éste el ex cine el ex cine universal vean qué bonito se mira la ciudad al fondo y ya nuevamente el el parque centenario como les dije anteriormente un parque que se encuentra en el abandono un parque que actualmente eso es parece un mercado porque hay muchas personas llegan a vender y aquí andamos a la altura de nuevamente de la calle concepción y ya casi finalizando este vídeo allá se ve el paseo el paseo independencia al fondo se lo hará apreciar soy a pango y lo pango todos los lugares que que están en la zona en la zona oriente de san salvador y bueno y como saben el próximo año que serán las elecciones aquí en el salvador actualmente el sabor cuenta con 262 municipios a partir del primero de mayo del próximo año sólo serán 14 bueno 44 municipios san salvador va a ser gobernado san salvador centro va a ser gobernado va a gobernar los municipios de mexicanos ayustustepeque ciudad delgado y cuscatanzingo son los municipios que va a gobernar san salvador centro nuevamente nos vamos acercando hacia el reloj de flores siempre acompañados con nuestro dron el mavic air 2 actualmente estamos ahorrando para comprarnos una cámara una una gopro la giro la giro 9 ya que la otra está muy cara la 10 la 11 está muy cara no se diga la 12 esas cámaras hasta hoy son inalcanzables bueno hoy sí gracias por ver este vídeo suscribirte al canal si el vídeo te gustó pues no olvides darle me gusta comparte los vídeos en sus redes sociales y es primero que estás en el canal te invito a que te suscribas que me apoyes suscribiéndote tenemos la loca idea este 2023 de llegar a 40 mil suscriptores está muy difícil casi imposible pero contamos con su ayuda vamos a llegar a esa meta bueno como siempre digo que será hasta el próximo vídeo saludos y bendiciones muchísimas gracias